Así luce el día más triste, la nueva obra del dibujante de cómics conquense José Manuel Triguero, que ha plasmado en este formato la conquista de la ciudad de Cuenca por parte de los carlistas en 1874. Está enfocado siempre a un público mucho más específico, un público que le gusta lo que es la recreación histórica, un público enfocado más científico, por decirlo de alguna manera, y que sabe que vas a tener la responsabilidad de hacerlo bien. Este contexto histórico es uno de los menos conocidos de la historia de nuestro país. Porque las guerras carlistas fue una etapa de la historia trascendente en nuestro país, pero que no se le ha dado la difusión necesaria. Entonces Cuenca sufre, dentro de esas guerras carlistas, dos ataques muy fuertes en la tercera de las guerras, y este es el segundo ataque, que es el más dramático, y que trajo consigo que a partir de ese momento hubiese unas celebraciones anuales y bianuales en Cuenca sobre la temática, por la razón de que murieron bastantes conquenses. Adaptar un guión para hacerlo asequible a aquellos niños y adolescentes aficionados al cómic, sin decepcionar a los más puristas, no ha sido una tarea fácil. El cómic se ha presentado hoy al público tras un trabajo de tres años, que ha dado como resultado una obra que muestra la historia de una manera diferente.